Hola a todos, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video que pues como podrán estar viendo es un formato totalmente diferente al que están acostumbrados. Tenemos nueva cámara, nuevo monitor que está acá abajo y pues bueno, sin más que decir, hoy vamos a hacer el cámara test del Moto G7. Este equipo viene con mucha, mucha controversia este año, tanto por precio, por especificaciones, por muchas cosas, pero no nos vamos a centrar en eso, al menos no al 100%. Hoy hablaremos meramente de estas cosas que están aquí y de esta cosa que está acá, que son las cámaras. Así que pues antes de avanzar en materia y antes de empezar a ver los resultados que estas cámaras producen, vamos a ver qué especificaciones tenemos para poder saber con qué estamos trabajando. Recordemos que este es el Moto G7 normal, si quieren ver el Moto G7 Plus que tiene una mejor cámara que esta, en varios aspectos, no en todos. Les voy a dejar una tarjetita por acá para que lo vayan a ver y pues puedan comparar algunas cuantas fotos, resultados, etc. Ahora, otra cosa que también les tengo que advertir, en este cámara test no voy a meter ejemplos del modo retrato. ¿Por qué? Porque es prácticamente lo mismo que con el Moto G7 Plus, así que igual en ese video van a poder ver fotos con el modo retrato de la cámara principal como de la cámara frontal. Aquí no vamos a estar meramente en fotos de día, videos de día, fotos de noche y video de noche. Así que bueno, pues una vez aclarado todo esto, vamos a ver las especificaciones. En la cámara principal o trasera también conocida, tenemos dos sensores. El principal de 12 megapíxeles y uno secundario de 5 megapíxeles. Este sensor está exclusivamente diseñado para poder dar información para lo que es el efecto retrato. Así que solamente tenemos un sensor, digamos que activo, que es el de 12 megapíxeles con una apertura focal 1.8, lo cual no está nada mal. Pero con el Moto G7 Plus tenemos 1.7, así que es un poquito mejor en escenarios de poca luz o de noche. Y el G7 Plus tiene el sensor de 16 megapíxeles acompañado del mismo sensor de 5 megapíxeles. Así que por esa razón les digo que no voy a hablar tanto de lo que es el modo retrato, porque es prácticamente el mismo resultado. Por la parte frontal tenemos nuestro diseño con este notch de gota, donde alberga una cámara frontal de 8 megapíxeles. Nuevamente, a comparación del Plus, en el Plus tenemos 12 megapíxeles, así que tenemos un poquito mejor de definición y de nitidez. Pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora sí vamos a empezar a ver todos los resultados por aquí, en la pantalla, para que ustedes los vean. Y empezamos por los resultados de día. Como pueden estar viendo, pueden esperar unas fotos muy, muy bien iluminadas en cualquier tipo de luz. Ya sea de luz directa, luz artificial, nublado, sombra, etc. Siempre va a tener una muy, muy buena iluminación en todas sus tomas. Los colores están no tan saturados, están muy bien controlados. El balance de blancos es muy bueno. La nitidez también es muy buena y el enfoque es súper, súper rápido, porque tenemos enfoque vía dual pixel. Me gusta que los colores no sean tan saturados y se encuentra más tirándole a tonos neutros. Ya que en otras ocasiones, la mayoría de estos teléfonos y de esta marca se tiende a los colores cálidos. Y sí, en esta casa también tiende a los colores cálidos, pero no se va a un extremo. Están muy bien controlados y está muy, muy bien logrado. Efectivamente, esta cámara no es perfecta y de vez en cuando tiene algunos cuantos problemas con la exposición. Podemos tener algunas cuantas escenas o tomas quemadas o sobreexpuestas debido a que pues este equipo no cuenta con ningún tipo de inteligencia artificial que ayude a solventar ese problema. Para reconocer escenas o para poder dar una mejor exposición en el día a día. Pero bueno, al final ustedes van a ser los que decidan, ustedes van a ser los que elijan este teléfono si deciden pagar por él. También, otro dato interesante, este teléfono cuesta $6,600 pesos, $6,599. Que ya se me hace un precio bastante comedido a lo que se está ofreciendo ahorita Motorola. Creo que es un teléfono que puede valer la pena. Si lo encuentran en oferta, mucho mejor, pero creo que el precio inicial no está tan mal. Pasando a la cámara frontal de día, recuerdan que al principio les dije que este equipo es casi lo mismo que el Moto G7 Plus. Bueno, y a eso me refiero cuando hablo de la cámara frontal. Y la gran, gran sorpresa fue que a comparación del Plus con este 7 normal, he visto más zonas sobreexpuestas en las tomas del Moto G7 Plus que en las tomas del G7 normal. Nuevamente, los colores son muy buenos. Aquí, si están un poquito sobresaturados los colores, eso lo debo aceptar. Los colores en la cámara del Moto G7 están un poco sobresaturados. Pero el enfoque, exposición, HDR y nitidez está muy, muy bien. Incluso, como dije, en varias veces mejor que la de su hermano mayor. Así que, si son muy fans de las selfies, creo que esta es una mejor apuesta para ustedes. Aunque también tiene una gran, gran desventaja que ya veremos en el apartado nocturno, la cual es que no contamos con un flash LED físico. Y solamente es un flash digital, donde la pantalla se ilumina además en blanco para poder dar luz a los sujetos. Pero, pues, no es lo mismo que un flash físico o una luz LED. Ahora pasamos al apartado de video y es un apartado donde realmente me importa mucho. Porque, nuevamente, el enfoque es muy, 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 muy rápido. Colores, nitidez, la exposición, la exposición automática es muy buena y muy rápida también. De hecho, aquí les voy a dejar unos cuantos ejemplos para que ustedes lo vean en primera persona y me den su opinión. Así que, bueno, sin más que decir, les dejo los ejemplos y ahorita regresamos. Bueno, pues, el día de hoy quise variar un poco el escenario original. Tenemos una visita del buen Dante. Este es 1080p, 60 cuadros por segundo de video de día. Vamos a ver qué tal el enfoque. Es bastante rápido. También para que vean el sonido, la estabilización. Esto está, obviamente, todo a una sola mano. Y voy a entrar a la casa para que vean cómo maneja el cambio de luz. Se ajusta bastante, bastante rápido el equipo a los cambios de luz. Como pueden ver, nada mal. Ahora pasamos ya a 1080p, 30 cuadros por segundo. Recordemos que, a comparación de su hermano mayor, el G7 Plus, este equipo no cuenta con estabilización óptica en la cámara. Así que posiblemente el video sea un poquito más movido. Y voy a entrar a la casa para que vean cómo se ajusta a los cambios de luz. Ya está mi comida. Permítanme. Nada mal. Se defiende, se defiende. Y por último, tenemos aquí 4K, 30 cuadros por segundo. A ver el enfoque. Se mantiene el enfoque bastante rápido. Nuevamente, una sola mano. Tenemos este perro ridículo, ahí. Y voy a entrar a la casa para ver ya directamente cómo se ve en el ajuste de blancos. Ahí está. Nada, nada mal. Es bastante rápido. Aunque, por ejemplo, allá al fondo, los colores los voy a un poquito deslavados o quemados. Pero bueno, en sí el ajuste es rápido. Y bueno, en este caso, en la cámara frontal solamente tenemos video a 1080p a 30 cuadros por segundo. Es la máxima resolución posible. No tenemos 4K, pero tenemos 720 también. Ahora, vamos a salir. Como pueden ver, el balance de blancos es muchísimo más lento en esta cámara. Ahora, vamos a salir al patio. A ver qué tal se maneja con la luz del sol. Nada mal. Como ya mencioné en otros videos anteriores, la pantalla del Moto G7 Plus y Moto G7 Normal no son las más brillantes en condiciones de luz directa de sol. Por ende, se me complica un poco más ver la pantalla cuando estoy grabando allá afuera con el sol que aquí adentro. Así que una pequeña desventaja, pero bueno, aquí está la prueba de video. Y algo que no mencioné en la prueba de noche de video porque, pues obviamente, ya lo verán un poquito más adelante. Fue en un concierto, fue en un festival. Así que hay mucho ruido, hay muchas cosas moviéndose, etc. Pero la gran gran desventaja es de que también compartimos el mismo problema del G7 Plus. No tenemos un flash LED aquí en la cámara. Solamente tenemos un flash digital en pantalla. Así que, pues, en grabaciones de noche, no es lo mejor del mundo. Bueno, pues, ahí están los ejemplos de video de día. Ahora pasamos al apartado nocturno de este teléfono. Y aquí es donde nos llevamos bastantes sorpresas, tanto buenas como malas. En general, las fotografías de noche no están mal. Honestamente, no están nada mal. No son nada despreciables. Pero carece de una cualidad muy, muy importante. La cual es la velocidad de toma de la fotografía. Debido a la apertura 1.8, tiene que bajar la velocidad de obtulación del sensor para poder dejar entrar mucha más luz. Lo cual se transmite o se transfiere a las tomas finales. A que si no tienes una mano muy firme, pues, obviamente, tu toma va a estar movida. Lo mismo pasa en la cámara principal como en la cámara frontal. Así que, tienes que tener una mano muy, muy firme. O al menos mantenerla estática en lo que se está tomando la fotografía. Porque si te mueven o tú mueves tu mano, lo más seguro es que el resultado salga movido. Y como dije, esto pasa en la cámara principal como en la cámara frontal. Así que, bueno, tenlo en cuenta. No es un teléfono tan perfecto para la noche. A menos no si tienes un pulso de maraquero. O si no tienes, pues, un poquito más de tiempo para poder tomar la imagen correctamente. De ahí en fuera, los resultados son buenos. Tenemos ya un poquito más de ruido. No es la mejor cámara de noche, también lo tengo que decir. Los colores se mantienen apegados a la realidad. Un poquito ya deslavados, claro está. Pero no tanto o no tan extremo. Como dije, el ruido no es tan malo. Tenemos, sí, ciertas evidencias de ruido. Pero no tenemos esas manchas rojas o púrpuras que usualmente teníamos anteriormente. Ya no tenemos ese problema. Y en sí, dejando ya esos detalles fuera, pues, es una muy, muy buena cámara. De noche, porque, pues, obviamente la apertura 1.8 ayuda infinitamente en esas ocasiones. Ahora, pasando a la cámara frontal. Aquí es donde les voy a explicar a los pocos que no saben cómo es un flash digital contra un flash LED. El flash digital es esto. Van a ver que la pantalla se pone en blanco. Si es que le logro a ti. Ahí está. La pantalla toda se puso en blanco para tomar la fotografía. Y el flash LED es esta pequeña luz que aparece en la parte de atrás del teléfono. Entonces, nada más para que tengan esa pequeña diferencia o distinción entre un flash LED o físico y un flash digital. En las tomas de noche de las selfies, los mismos problemas se vienen arrastrando. Si no tienes una mano muy firme, tus fotografías van a estar súper movidas, lo cual tampoco lo recomiendo. Y esto se empeora si utilizas el flash. ¿Por qué? Nuevamente, como en la cámara principal, si quieres tener una exposición más amplia para que tu foto salga más iluminada, tiene que tomar un poquito más de tiempo. Entonces, cuando sale el flash, enfoca, toma la foto y listo, se guarda. Pero si tú te moviste o moviste el teléfono en ese ratito, olvídalo, tu foto está movida y vas a tener que tomar otra. Obviamente, esto mejora si tomas fotos de selfies sin flash, pero pues si está en lugar muy, muy oscuro, pues no se va a ver absolutamente nada. Aquí ya se ven los efectos del ruido y se ven los efectos de los colores deslavados. Se ve muy, muy obvio y la verdad ya se ven muy malas fotografías de noche porque pues los colores se ven bastante raros y se ve todo ese ruido entrando al sensor, lo cual no es nada, nada complaciente a la vista. Sacrificios hay que hacer, no hay teléfono perfecto, no hay cámara de selfies perfecta aún, pero bueno, solamente es otro pequeño video para que lo tomen en cuenta. Y ahora sí, nos pasamos directamente a el apartado de video de noche. Y en esta ocasión voy a hacer algo totalmente diferente que no había hecho antes porque les voy a dejar los videos correspondientes a las tomas de noche, pero en esta ocasión lo grabé en un festival, en el festival de Mariachela, de noche, con la banda tocando, con las bocinas a todo volumen, ruido de gente, etc. para que ustedes vean el audio, cómo se maneja, porque varios de ustedes me han preguntado que cómo graban conciertos o cómo graba festivales y demás. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de estar ahí y pues grabé. Así que vamos a ver qué tal se comporta, enfoque, nitidez, ruido, audio, todo, estabilización, todo, 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 todo. Así que bueno, pues los dejo con estos videos y ahorita regresamos. ¿Cómo se le está pasando, gente? Bueno, otro pequeño detalle que no les comenté ahorita en la fotografía ni en el video, es el hecho de que este teléfono, la versión normal a comparación del Moto G7 Plus, aquí no tenemos un estabilizador óptico, lo cual ayuda a que la cámara esté flotando y se vea menos el movimiento tan obvio, cosa que el Plus sí tiene, así que ayuda muchísimo en cualquier condición de poca luz, porque mantiene la cámara firme. Así que como les comentaba, si tienes una mano medio bailarina o no tienes tanta fuerza y demás, esa estabilización ayuda a compensar el movimiento de tu mano y te da resultados tanto en foto como en video mejores. Pero bueno, tranquilos, no todo está perdido porque tenemos estabilización digital, que sí, te hace un paro, pero no es lo mismo. Así que bueno, pues estas fueron las pruebas de las cámaras del Moto G7 normal, un equipo que por $6,599 pesos te llevas unas cámaras bastante respetables y en las selfies de día incluso mejores que las del Moto G7 Plus. Tal vez no en el video, tal vez no en las tomas de noche ni en la estabilización, pero sin embargo se defiende bastante, bastante bien. Así que bueno, pues esta fue mi reseña de las cámaras, el cámara test del Moto G7. Espero que les haya ayudado, espero que les haya servido y pues nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao.